¿Cómo nos sentimos desilusionados, defraudados, engañados por las autoridades salientes? Indignación total es lo que sienten los vecinos de Víctor Larco. La presidenta del Frente Cívico de este distrito cuestionó duramente al Partido de Alianza para el Progreso, mencionando que los gobernantes salientes no tuvieron capacidad de articular la solución definitiva del enrocado de Buenos Aires. ¿Prácticamente la responsabilidad política es violencia para el progreso? Por supuesto, por supuesto. Se supone que ellos, si luchan en la forma como hayan ingresado, lamentablemente tengo que expresarme así, en la forma como hayan ingresado para obtener ese cargo, deberían de cumplir sus promesas que dicen en campaña, de que se iban a preocupar por la erosión costera, por el río Moche, por las quebradas, para que puedan esos proyectos ya no agilizar y no, ¿cómo se llama?, a la población hacernos daño. ¿Hace incluso el distrito de Víctor Larco también fue gobernado por el mismo partido, Alianza para el Progreso? Sí, por eso usted lo ha dicho bien claro, ha estado con APP, Distrital, Provincial, Regional, correcto, eso ha estado por APP. María Cortavitarte mantiene la esperanza que al culminar el presente año, el problema se resuelva. Ha solicitado que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones pueda agilizar el presupuesto destinado para recuperar el borde costeiro. En el distrito de Víctor Larco hemos tenido bastante espacio para poder dar un terreno para la reubicación, pero a la fecha de hoy no tenemos ya nada. ¿Qué ha pasado con esos terrenos municipales? ¿Qué cosa, qué ha sucedido? Que no tenemos ahora ningún espacio de la municipalidad para este caso. ¿Qué hace esa gente del sur? La gente del sur está sufriendo enormemente. ¿Cuántas familias son? Ahí más o menos deben de ser unas 20 familias, estamos hablando de todo lo que es el sur, 20 familias pasando la sirena. Si hacemos de largo hasta norte, por supuesto nos pasamos, somos más de ciento y pico de familias. Entonces acá lo que nosotros queremos es de que nos escuche la Ministra de Transportes y Comunicaciones, ya que el alcalde actual se ha reunido y ha solicitado el presupuesto. Por último señaló que las más de 100 familias que habitan en Buenos Aires, norte y sur, esperan la pronta intervención del actual gobernador regional César Acuña Peralta y con ello puedan recorrer in situ dicha problemática.